¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En primer lugar por la calidad del equipo que creo que desde que empezaron mal con problemas de lesiones en los jugadores importantes, han fichado hasta Rosta, creo que les ha dado muchísimo equilibrio, muchísima más solidez en rebote, en tapones y en referencia. Y ahora mismo creo que las prestaciones tanto a nivel individual de Orense, a nivel de Salvarco, de Mocongo, de Lucho Fernández, sobre todo de Coego, han subido mucho las prestaciones y eso ha remundado en el juego colectivo. Creo que en los últimos partidos Orense está dando un nivel muy bueno en el juego. Un equipo sólido, un equipo que trabaja bien atrás, un equipo que tiene claro conceptos ofensivos, un equipo trabajador, serio, tácticamente bueno. Y bueno, un equipo, un rival importante, aunque tiene bajas, como nosotros, y a ese es otro aspecto que quiero llegar, que a nosotros la importancia del partido es vital. Jugamos en casa con el apoyo público, tenemos que sacar el partido como sea, pero tenemos problemas físicos en jugadores y al día de hoy hay dos jugadores que posiblemente no pueden jugar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, Cherry y Ryan. Nada menos. Nada menos y nada más. Pero bueno, como no podemos aplazar el partido ni quejarnos, pues las quejas no existen, las excusas tampoco y inicialmente hay que dar el 200% para ganar el partido. No ha podido nada. Sí, pero hoy ha entrenado. Bueno, lo peor ha sido la semana, hemos hecho una semana que no hemos podido hacer una semana de entrenamiento de 5 contra 5. No hemos podido hacer en ningún momento 5 contra 5, porque no he tenido jugadores. He llegado a tener ayer cuatro jugadores lesionados, hoy dos, el otro día tres. Bueno, las semanas vienen así y creo que estoy convencido de la propuesta del equipo para ganar, una propuesta ganadora, de mentalidad ganadora que tiene este equipo. Y estoy convencido de que los jugadores van a ganar el 100%, como he dicho. Y también hay una respuesta del equipo de querer ganar, jueguen o no jueguen los que están lesionados. Yo creo que una vez más, pues yo creo que ahí está. Ahí está la decisión de jugadores con otro rol que tienen que, en este sentido, demostrar que están ahí. ¿La lesión del 100% es más de lo que la hacía en principio? Bueno, se está alargando la recuperación. La lesión no la conozco, no la sé. Sé por lo que me ha dicho el departamento médico. Entonces yo cumplo los plazos que me dicen y hago todo lo que me dicen. Yo soy muy respetuoso con los... Cada uno tiene sus competencias y su responsabilidad en este sentido. Le han hecho la prueba, me han dicho lo que tiene y... Sí que es cierto que la recuperación era más corta y... Pero el jugador está mal. ¿Y Cherry qué? La espalda. Fue ayer, se sintió cargado. Posible que Cherry pueda jugar si le recuperamos de aquí a mañana porque no tiene la espalda bloqueada. Porque tiene la espalda cargada y le hemos parado antes de que se le bloquee. Vamos a ver cómo estamos mañana. Exactamente, ¿cuál es el diagnóstico de... El mismo. Tiene una elongación. Está mejor, cada día va mejor. Pero hoy ha entrenado y... A la media hora se ha retirado. ¿Tiene algo que ver con...? Vamos a la media hora. Ha hecho el calentamiento, unos contraataques y cuando hemos empezado al 5 contra 5... A los 5 minutos se ha quitado. ¿Tiene otra cosa que la espalda siempre con Lucio? ¿Tiene algo que ver con la edad? ¿Media del equipo? No. No somos el equipo más veterano. Y hay muchos... La franja de equipos veteranos es... Si nosotros tenemos 28,2, el otro más joven tiene 28,1. Es decir, que... Y el otro tiene 27,9. Es decir, que... No sé, el otro día lo vi, lo del más joven y tal. Nosotros estamos entre los 5 más veteranos, pero creo que el cuarto más joven tiene medio año menos. Es decir, que en ese sentido... No, yo creo que... Vamos a ver. Son jugadores que, lógicamente, en todos los equipos están machacados. Rayan es un jugador que ha tenido dos operaciones y tal. Está perfecto para jugar y lo demuestra. Pero son mala suerte. Es una contractura en una elongación de un aductor. No tiene nada que ver ni con las rodillas ni con nada. Carlos Cherry el año pasado no se perdió ningún partido y este año se han perdido dos. Porque a yo Gustavo Ayoni casi le parte la rodilla. Es decir, que Francis, que es un tío sano, tiene problemas de siempre. Y el partido que se ha perdido fue porque se quedó bloqueado al bajar del autobús después del viaje de Girona o después del viaje de Huesca. Y a Lani se le bloquea la espalda porque es un jugador complicado por una descompensación que tiene muscular. Que estamos trabajando en el gimnasio con ella, pero esto lleva tiempo. Te estoy dando datos, por ejemplo, Lucio. Pues fíjate. La mayoría de las semanas está al andado. No, pero Lucio. Lucio ha entrenado perfectamente. Lo que pasa es que Lucio dejó de entrenar con el problema del golpe en el partido de Melilla. Que tuvo un problema en el rotuliano. Pero que fue un golpe. Lucio tiene 37 años. Está perfecto. Es decir, está perfecto. Es mala suerte. Es mala suerte. Ahora mismo Chema Gómez, que es joven, pues está teniendo problemas. Ha salido de un problema en un pie que le ha tenido un día parado o dos días. Y ayer se le fue tirando un esguince en la mano. Pero eso es porque si queremos trabajar y queremos, Lucio, si algo no tiene dudoso es de su compromiso y de su motivación. Y se pega con todo el mundo. Esto es un deporte duro, pero igual que todos. Si tú acabas todos los partidos, ya no solo el Cáceres. Cualquier equipo sale reventado con golpes, con hielo por todos los sitios. No, es lógico. Y cualquier jugador de fútbol y cualquier jugador de la mano. Por eso luego se da un día de recuperación y se recuperan los golpes. Y en cuanto vaya pasando la temporada, pues más entrenamientos, más saltos, más castigados los jugadores, más viajes, más kilometraje, más problemas en los hoteles. Y todo esto repercute, evidentemente. Y por eso tenemos que trabajar mucho más profesionalmente para que los jugadores se recuperen lo mejor posible. Y por eso necesitamos trabajo en ese sentido de recuperación. Y bueno, a veces las semanas vienen cruzadas y no hay manera de recuperar a los jugadores. ¿Y la recuperación mental, por ejemplo, a la educación en el primer día? Esa vieja, esa nos duró hasta el martes a mediodía que estuvimos entrenando, estuvimos viendo el vídeo, estuvimos hablando, analizando. Y bueno, como todo, ¿no? Las cosas se ven, se hablan, se corrigen y se intentan hacer borrón y cuentan. No, no puedes estar viviendo. Igual que cuando ganamos la Isla Tenerife, al día siguiente no estuvimos dando dos besos todavía de la victoria. Pues cuando se pierde, al día siguiente ya tienes que pensar en el próximo.